Pedro Martínez, líder del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas-Espaguás, mencionó que ya cuenta con la demanda para exigir a la patronal el pago del bono del Día del Maestro. Solo falta que los docentes pasen a firmar el documento. Tenemos una demanda ya escrita y qué bueno que me lo pregunta. El día que no se los pagaron, el 16 a las 10 de la mañana ya estaban las listas con la doctora Regina, una demanda que hizo nuestro abogado, el Maestro Roberto Castillo, elaboró una demanda y están en laborales para que vayan y firmen y meter la demanda laboral. Y en Secretaría General, por supuesto. Hasta ahorita si me pregunta quién ha demandado, nadie. Nadie. Entonces hay un doble discurso. Entre ellos, pues la compañera Hortensia, por ejemplo, que anda entre ese grupito de nueves que me iban a boicotear el informe, y no firma. Pero manda un documento donde dice que se le pague, donde son 19 compañeros. Son cuatrocientos y tantos. Pero nadie en demanda. El secretario del Espaguas resaltó que nadie demanda, a pesar de que se ven afectados. No, el monto no lo sé, no le quiero mentir, pero es una cantidad considerable. Sí es considerable. Pero nadie en demanda. Entonces el sindicato no somos 11 carteras, no es laborales ni Pedro Martínez. El sindicato somos 3.000 y los que se vean afectados vamos a proceder laboralmente ante una demanda. Es un bono que se da a los profesores, el bono del día del maestro, que está contractuado. El problema por ahí yo creo que está en que dices de la constidación que se hace al Instituto de Seguridad Social. O sea que ahí la controversia se daría que aquellos que pagan al seguro también, o a Sedena, porque hay maestros militares también dando clase, o a otro instituto de seguridad social. Ahí entraría la controversia, pero eso lo resuelven los tribunales. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.